Vos, Madre, que conoces cada una de nuestras necesidades, el corazón de cada uno de tus hijos, te pedimos que seas presente. Y recibimos a María con un fuerte... Y recibimos a María con un fuerte... Y recibimos a María con un fuerte... Y recibimos a María... Y recibimos a María... Y recibimos a María... Y recibimos a María... Y recibimos a María...